Hola chicos, estamos en Plaza Lima Sur y justo acá paseando con Pedrito y justo nos encontramos acá con el dinosaurio que está promocionándose para que las personas que visitan Plaza Lima Sur visiten acá este espectáculo de los dinosaurios robotizados y por cierto ha comocionado acá al patio de comidas porque el dinosaurio ha ingresado a visitar a los comensales y acá está impactado a los niños que están emocionados al ver grandes y pequeños al dinosaurio que ha ingresado acá a Plaza Lima Sur que está acá en el comedor ellos están justo haciendo un pequeño espectáculo porque están presentándose al ingreso del mall estos dinosaurios robotizados así que es lo que viene pasando en este momento, nosotros nos conectamos en otro momento voy a informándome los dinosaurios